Tu me haces ver un mundo diferente Un mundo que no estaba aquí en mi mente Un mundo donde solo existe amor Allí donde jamás llega el dolor Tu me haces ser feliz como yo ansiaba Tu llenas de alegría mi vivir A ti yo te esperé toda la vida Y ahora soy feliz pues te encontré Llévame a ese mundo que me ofreces Déjame vivirlo junto a ti Que nadie se dé cuenta que no existo Tan solo tu y yo estaremos allí Tu me haces ver un mundo diferente Un mundo que no estaba aquí en mi mente Un mundo donde solo existe amor Allí donde jamás llega el dolor Tu me haces ser feliz como yo ansiaba Tu llenas de alegría mi vivir Aquí yo te esperé toda la vida Y ahora soy feliz pues te encontré Llévame a ese mundo que me ofreces Déjame vivirlo junto a ti Que nadie se dé cuenta que no existo Tan solo tu y yo estaremos allí Y ahora soy feliz pues te encontré Gracias por ver el video.